La natación es una de las actividades deportivas más completas. Con este deporte se trabajan y ejercitan los músculos, la coordinación motora y el sistema circulatorio y respiratorio. Además, contribuyen en el desarrollo de la independencia y la autoconfianza del niño. Para los bebés, los beneficios son muchos. La natación mejora sus capacidades cardiorrespiratorias, favorece su alineación postural y beneficia su coordinación muscular, desarrollando sus capacidades sensoriales y psicomotrices. La natación se puede practicar desde los primeros meses de vida, estimulando el reflejo glótico e iniciándose en el aprendizaje a los tres años. Incentivar a los niños a realizar alguna actividad física es tarea de los padres. Un deporte puede ser introducido en la vida de los hijos, desde los primeros meses de vida, siendo el ideal la natación, deporte que contribuye al desarrollo integral del ser humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!